Moria Kazan De innovar en el teatro de revista a ser una de las personas con más frases icónicas en el mundo Si take it y si no jodan con nosotras Pero, ¿cómo llegó hasta acá? ¿Quién es esta diva a la que las figuras mediáticas temen? ¿Por qué es la One? Esta pregunta que nos ha hecho tantas veces ella ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son? Hoy nos la hacemos nosotros ¿Quién carajo es Moria Kazan? ¡Arranquemos! Ana María Kazanova nació el 16 de agosto de 1946 en el barrio de Belgrano, ciudad de Buenos Aires Obviamente es de Leo y esta es su carta natal Fue la única hija de Rosa Fraga, quien era actriz, pero dejó la profesión para ser ama de casa Su padre, Juan Kazanova, era oficial del ejército argentino Desde pequeña sus padres la apodaron Moria Así que de ahora en adelante nos referiremos a ella como Moria Moria Kazanova La pequeña Moria admiraba mucho a su padre, un hombre muy del interior Que aunque era amante de la música, se volvió militar para poder darle a su familia un buen sustento económico Recordemos que en aquel momento ser militar era muy favorable en la Argentina A pesar de su profesión, Juan era cero conservador y al igual que su esposa, siempre dejaron que Moria hiciera de todo Lo recuerdo así más fuerte que tengo es en un verano en Mar del Plata La primera vez que conocí Mar del Plata, mi papá era un hombre muy grande Yo lo acompañaba, íbamos también muy temprano a la playa y él nadaba como dos horas Y al salir la primera vez que fui a Mar del Plata, me metí en el mar con él y me abrazó Y una ola nos cubrió Y bueno, esa sensación creo que tiene que ver con tocar el cielo con las manos Porque lo que yo sentí cubierta por una ola, abrazada a mi papá Creo que eso es una sensación única que todavía la recuerdo De las sensaciones de mi niñez más fijas en mí El olor del tuco de mi abuelo y el abrazo metido en el mar con mi papá Esto sumado a que era su única hija, derivó en que tuviera todo lo que quería Pero todo Moria se crió en el barrio José Ingenieros, del Conurbano Y estudió en la escuela número 13, Italia, del barrio de Villa de Boto En sus tiempos libres, su padre la hacía escuchar música clásica Me hacía ver ballet, íbamos al Colón, íbamos al anfiteatro que estaba acá cerca de Agronomía Ah, sí, una de las tantas noches viendo a la gente bailar Moria le dijo a su papá Pa, yo voy a ser como ellas, una bailarina Entonces Moria empezó a crear coreografías que bailaba frente al espejo Sin embargo, la parte que más le gustaba no era el baile en sí, sino que el acting Me gustaba como dramatizar, porque me gustaba mucho tiempo quedarme frente al espejo Inventarme coreografías con los bailes No tanto de disfrazarme, sino yo misma me inventaba la fantasía Me gustaba más como actuar en el baile, todo lo mandaba por la danza Pero además del teatro, Moria también amaba el amor y más que nada a los muchachos Tanto le gustaban que tuvo su primer romance a los 8 años con un compañerito del colegio Igualmente todo este amor se terminó cuando la maestra los retó por darse un beso Pasa que Moria era muy buena alumna y su profe no quería que ella se desconcentre Y mucho menos por un varón A ver... Por la noche su imaginación seguía a mil Le gustaba acostarse temprano para poder quedarse hasta tarde pensando diferentes escenarios Imaginándolo todo La gloria, la fama, el baile, los atuendos, el teatro A la mañana su madre tenía que cantarle y darle el café con leche en una bombilla para que se despertara Durante las tardes tomaba clases de inglés, piano y danza Sin embargo, esa última categoría la tenía que hacer a escondidas de su papá Por alguna razón su padre no aprobaba la danza Pero a Moria eso mucho no le importaba, ella iba a cumplir su sueño Es por esa misma voluntad que empezó a tener acercamientos con la adultez Un día salió de su casa con su mamá y vio en una vidriera unas chatitas que le volaron la cabeza Pero, como le daba vergüenza pedirle plata a su familia para comprarse semejante cosa Decidió que era momento de ganar su propio dinero Le digo, papá, quiero que me pongas una barra, sacá el auto del garage Quiero que me pongas una barra y espejos acá que quiero empezar a dar clases Pero cómo vas a empezar a dar clases y no estás recibida No importa, quiero que me hagas una chapa profesora de danzas clásicas españolas Te lo pido por favor, te lo pido por favor Y empecé a trabajar por mi cuenta en mi casa y eso decidió también mi independencia económica Los años de su adolescencia también estuvieron llenos de alegría Moria era una de las chicas más populares de la escuela Y si bien tenía novio, salía con otros chicos porque ella quería Me empezaron a gustar las cosas clandestinas también Como que el chico no me bastaba y entonces tenía que tener historias Y me gustaban también las historias como que tendían a lo dramático para después desdramatizarlas Un dato que me parece importante resaltar es que si bien ella era enamorada del amor A diferencia de la mayoría de los jóvenes de la época A Moria no le interesaba ser mamá, ni ser esposa, ni casarse de blanco A ver, yo creo que nunca anhelé el amor, estuve muy preocupada en amarme a mí misma Entonces me mandaba toda la energía a mí, pero no como una súper narcisí, súper ególatra Creo que vivía con la intensidad de desarrollarme con la libertad de una mujer Que sabía que venía pisando fuerte, que iba a ser muy fuerte Una tarde, común y corriente, Moria acompañó a una amiga a visitar a una bruja Porque ésta quería conquistar a un chico Moria no lo sabía, pero ese día tendría su primer evento místico Ambas se sentaron con la bruja a hablar del asunto Pero la mujer no podía concentrarse del todo en ello porque no podía sacar su atención de Moria Había algo en ella que deslumbró a la bruja tan así que unos minutos después la misma le dijo Acabo de tener una premonición Vos, Moria, vas a ser una de las mujeres más famosas de toda la Argentina Es que ya desde siempre se notó que Moria tendría una vida típica, llena de aventuras Así el tiempo pasó y pasó y una tarde cualquiera Moria se toparía con otro hito que moldearía su mindset Moria joven decidió que quería ganar plata rápido Y de la nada salió a querer conquistar a un hombre Sí, 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 así como escuchan Se bañó, se maquilló, perfumó y caminó derechito para el centro de la ciudad Allí sedujo a un señor que no le gustaba, pero cuando éste le pagó se dio cuenta de que la experiencia le había encantado Había algo en el saber que podía usar sus atributos para poder generar dinero Algo que le resultaba especial en algún nivel Así los años pasaron y pasaron y en 1964 aproximadamente Moria terminó sus estudios secundarios Y a pesar de que lo que más le interesaba en la vida era el arte, Moria no estudió nada relacionado a ello Su familia le aconsejó que siguiera la carrera de abogacía Porque tenía la personalidad necesaria, se le hacía fácil aprender y contaba con parientes en el mundillo O sea, le decían como que básicamente su pasión artística la podía explorar part time Pero que el resto del tiempo le sirva al sistema Así empezó sin mucha convicción en la Universidad Católica Argentina Sí, 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 Moria era una chica uca Y mientras cursaba continuó dando clases de danza Después de dos años habiendo aprobado seis materias Llegó sí, el evento Canon más Canon que lo cambiaría todo Resulta que en 1969 un compañero invitó a una Moria de 23 años al Teatro Nacional A ver cuando abuelita no era hippie Moria quedó fascinada con el concepto de teatro revista Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de teatro revista? Tanto hemos escuchado hablar de él y tampoco lo entendemos Bueno, para eso vengo yo a aclararle las dudas, muchachada La revista es un subgénero dramático de la comedia Que combina música, baile y muchas veces escenas teatrales o sketches Originado en el siglo XIX, llegó a Argentina y se popularizó en Buenos Aires Por su capacidad para reflejar y criticar la realidad social y política con humor Casualmente, en Argentina había un golpe de estado Y el teatro revista era una muy buena vía de escape de la realidad que nos rodeaba Cuestión que ese día, Carlos Petit, coreógrafo de la obra y exponente del ámbito Vio a Moria entre el público y quedó sorprendidísimo Me presenta al señor Petit y al señor Petit le impacta mi figura Me dice que buena altura y que figura ¿Por qué no viene el martes a las 7 de la noche? Porque se nos está yendo una media vedette Y por si no saben lo que es una vedette Una vedette es una figura del mundo del espectáculo que nace del cabaret Que sabe bailar, cantar y actuar Pero también destaca por su glamour y su sensualidad O sea, todo lo que Moria era y tenía Y Carlos no lo iba a dejar pasar Por esto le ofreció ir a un casting para ver si Moria realmente daba en el rol Al principio, Moria pensó que Petit le estaba tomando el pelo Pero la verdad es que se quedó dando bastante vueltas sobre el asunto Tipo, creo que en algún nivel quería que fuera verdad Y si bien no le interesaba mucho ser famosa Así que ella sabía que su lugar estaba arriba del escenario Yo quería estar en un escenario como estuve siempre Porque al aprender danza y piano siempre era la nena que bailaba La nena que demostraba sus cualidades artísticas Y tal vez ser vedette era una buena forma de conseguirlo Estaba en la facultad de Derecho después de rendir mal De rendir mal economía Estaba llegando a las 7 de la tarde y yo hago todo sola Digo, eran 7 menos cuarto, 7 menos 20 Y hago voy, no voy, voy, no voy, voy Llegó tarde, obvio, cosa que Petit le hizo notar Me dice, bueno, ¿sabe bailar usted? ¿Sabe? Sí, sé por qué soy profesora de danza Bueno, me marcan unos pasitos Me marcan cinco pasitos El de Chaplin Un paso de Charleston Que lo saqué en un minuto Puede bailar Y una pasarela Que era caminar por el escenario Petit me dice, muy bien Me dice, vaya arriba que tengo la jefa de vestuario Es mi mujer, la señora Petit Pekoff Y le va a probar ropa Bueno, la señora Petit Pekoff me prueba Un bikini Arriba de eso me pone el traje de Chaplin Pantalón, el jacket, el bolerito La cosita, la cosita El bombincito Y me pega los bigotitos Como tenía que salir encima El bastoncito Y agregar las cosas a los zapatitos Bueno, lo llama Petit Ah, dice, le queda todo perfecto ¿Qué le dice Petit? 9 menos cuarto debuta Literalmente, Moria tuvo una hora Para bañarse, cambiarse Peinarse, maquillarse Y hasta depilarse Para salir a escena O sea, tan así Que no tuvo ni tiempo de ponerse nerviosa Así que imaginate que ese debut A las chicas que habían ensayado Les costó dos meses Y yo lo hice en menos de una hora y cuarto Así fue mi entrada Amasallante como fue toda mi carrera Y dato Como los posters estaban impresos en vertical Su apellido no entraba Casanova era muy largo Entonces, el editor le puso simplemente Kazán Moria Kazán A partir de entonces Moria empezó a actuar todos los sábados y domingos Haciendo shows de tres horas Sí, sí, sí Tres horas La colimba en bolas Le decían Llegaba a su casa todas las madrugadas Aún con las pestañas postizas Ya que sus jefes no querían que se desmaquillara Para que en la calle no se rompiera la fantasía de su personaje Con el correr de los meses Moria empezó a llamar la atención de todo quien apareciera por el teatro Y ese fue su indicador de que debía dejar la facultad Moria debía estar 100% enfocada en esto Y lo sabía Es así como Adolfo Stray Un reconocido actor del teatro Le dijo que quería hacer un sketch con ella Me dice Yo te veo en el escenario y tenés muy buen porte y todo Y me encanta tu voz Y estoy seguro que hablas bien Y vas a hacer un sketch conmigo Ella aceptó Pero tenía una condición Condición que en realidad nunca una mujer hubiera dicho en esa época Y menos que menos Alguien en revista Ningún cómico podía hacer un chiste rematado con su culo Lo cual significaba básicamente que se inventen chistes nuevos O que no laburaban juntos Corta la bocha Al final obviamente lograron trabajar juntos Después de su debut fue contratada para trabajar en el teatro Astros Hizo una temporada y se fue a Europa Un año y medio Al volver siguió trabajando en la revista de Esmeralda y Brillantes Junto a los actores y humoristas Tato Bores y Carlo Perciadalle O como se pronuncie Para ese entonces Moria ya había captado la atención de los medios Pero no solo por su figura A los periodistas les sorprendía que una BD tuviera una personalidad tan fuerte Y que hiciera monólogos dentro de las obras Moria estaba cambiando el juego Me daban tapas y tapas de revistas de la actualidad como semana Donde se exponía mi pensamiento como si yo fuera Einstein Y era rarísimo Porque no era un premio Nobel de literatura Era una mujer que trabajaba con su cuerpo Durante esta época es que dejó a tres novios clavados en el civil Y es que Moria ha declarado que le encanta la idea de casarse Pero le parece horrenda toda la idea de proponer el matrimonio Si bien no sabemos mucho de estos hombres Ella ha contado un par de cosas Chisme El primero se llamaba Ruben y vendía cueros Ya habían fijado fecha y tenían las invitaciones impresas Pero nivel llegó el primer regalo Moria entró en pánico y se borró El segundo tenía muchos más años que ella Era un hombre millonario con muchos campos y propiedades Pusieron fecha pero cuando él quiso enviar las invitaciones Moria canceló el plan El tercero era un abogado de la misma edad que ella Pero era muy celoso Entonces a Moria le encantó plantarlo a último momento Igualmente y como para cerrar un poco con los amoríos En junio de 1971 Moria se casó en la catedral de Morón con Juan Carlos Bojanich Un fabricante de ropa de origen yugoslavo Yo estaba en una esquina y pasó este señor Y me dijo un piropo y yo ni lo registré Estaba con una amiga Y cuando me di vuelta lo vi Realmente en ese momento estaba hermoso y bueno Nos enganchamos empezamos a salir y enseguida nos casamos Duraron solo un año como marido y mujer Y tiempo después Moria reveló que él la golpeaba porque era celoso Bueno chicas me parece que no es necesario decirlo Pero si alguien les pega o están teniendo alguna especie de violencia psicológica Les voy a dejar acá en pantalla el número al que se pueden contactar No se dejen maltratar por alguien Si hay maltrato no hay amor Pero como para cambiar un poquito de tema De 1970 a 1972 Moria participó en diversas revistas en la calle Corrientes Cuyos elencos estaban encabezados por cómicos como el ya mencionado Adolfo Stray Pepitito Marrone y Dringue Farías Perdón si pronuncio mal los nombres chicos Pero miren Hablé tanto que se hizo 1973 Y Moria dio finalmente el gran salto a la pantalla grande Resulta que un día Moria entró a la oficina del cómico y productor Gerardo Sofovich por accidente Entro equivocado a una puerta Digo ay perdón porque tenía que ir a otro lado Entonces Gerardo me dice momentito, momentito Vos sos la que está en el Nacional que haces un cuadro en un friso como griego Que yo te estuve viendo el fin de semana y todo Digo si yo soy ella Ah dice me encantaste en escena Mañana anda a Estudios Baires que te van a hacer una prueba de fotografía Y tenés que hacer un desnudo Si das bien en el desnudo y en la prueba de fotografía el papel es tuyo Y tan solo días después la llamaron para avisarle que el papel en la película Los Caballeros de la Mesa Redonda Era suyo Ay Ricardo, no me dejas ver la película Lo que haya pasado o no pasado en ese casting Solo Moria y Sofovich lo saben El trabajo de cine salió muy pero muy bien Tanto que automáticamente a Moria le empiezan a llamar de un montón de lugares Fue contratada por ejemplo como vedette principal en la obra revista Frescos y Fresquitas Y acá es cuando ocurre otro momento que sería clave en la vida de Moria Se le ocurrió para esta gran obra en particular que el final sea con un topless de ella Y eso era algo que las vedettes no solían hacer, a ver Sin embargo le dijeron que sí Y entonces Moria fue y se hizo más grande de las tetas Porque dijo, mínimo si la voy a mostrar que se vea mucho, ¿no? Y para hacer un final de revista en el 73 de Frescos y Fresquitas Un desnudo, un topless que decidí mejorar mis pechos y me operé Es un montón boludo, me parece buenísimo, es un montón Para colmo, en ese momento era remil tabú operarse o hablar abiertamente de operarse O de repente tener unas tetas gigantes y que sea obvio que te operaste, ¿me entendés? Es por esta época que Moria ya metida en el mundo del espectáculo y la farándula argentina Conoció a quien sería su amiga o enemiga, depende de quien cuente la historia La otra gran diva argentina, la rubia La única e inigualable Susana Jiménez Resulta que Sue ya venía actuando siempre como la inocente Y necesitaba una contraparte más astuta, digamos, que le sacara provecho a los hombres ¿Y quién iba a ser más perfecta para este rol que Moria, la morocha más desafiante? Así, Moria y Susana se fusionaron con los cómicos Alberto Olmedo y Jorge Porcel Y grabaron Las locas del conventillo La película fue un éxito en 1997 y se convirtió en una de las más populares del cine argentino Los cuatro se dieron cuenta de que eran un grupo dinamita y que nunca habían llegado a tener tanta visibilidad y exposición que trabajando juntos Por eso es que siguieron trabajando no solo en una grabación más o dos sino que durante toda la década En películas como los doctores las prefieren desnudas, el gordo catástrofe, encuentros muy cercanos con señoras de cualquier tipo, expertos en pinchazos y a los cirujanos se le va la mano Sí, así eran los nombres O sea, igual les doy punto por la originalidad, o sea, ¿a quién se le ocurrirían esos títulos, no? De hecho, el último que les mencioné, el de los cirujanos, ¿vieron? Probablemente se hayan cruzado con algún que otro fragmento de eso en Twitter No, en serio, no queremos estar peleadas con ustedes, ¿por qué no nos amigamos? Bien, a la pieza de al lado Entre tanto éxito, Moria sufrió su primera gran pérdida Resulta que un día, de 1977, estaba trabajando en el Teatro Maipo Recordemos que Moria hacía dos funciones por día Pasaron a saludarla sus padres Cuando se fueron, Moria tuvo una premonición No vería más a su papá Pero no tuvo tanto tiempo para pensarlo Se retocó el maquillaje, se pegó una pestaña y salió de nuevo a escena La semana siguiente, su madre la llamó para contarle que su padre no quería comer Días después, lo internaron en el hospital militar Y murió al mes por un cáncer con metástasis en el hígado Ese día, y al del entierro, fueron los únicos en toda la trayectoria de Moria Donde faltó al teatro Bueno, el hombre más importante de mi vida fue mi papá Y por suerte le pude decir siempre que lo amaba Y ahora se lo vuelvo a decir porque está siempre conmigo y es mi ángel guardián Moria siguió todo ese año trabajando y trabajando función tras función Y al año siguiente pasaron cosas Primero, porque conoció al actor Mario Castaglione En, atentis escuchen esto, la revista de las erecciones generales Pero un día este hombre se mete en los camarines de las vedettes Específicamente en el camarín de Moria Para invitarla a salir Y es por eso que empiezan a verse Segundo, porque el teatro de revistas se volvía cada vez más icónico Era como un lugar seguro donde la gente podía ver y escuchar cosas Que en otros lugares no se podía ni ver ni escuchar Ni tampoco decir ¿Por qué? Porque la censura en Argentina estaba cada vez más fuerte Entonces medio que desde el estado Uff O sea, tan así que hasta se colgaban carteles que decían El silencio salud Golpe de estado El silencio salud Argentina También protagonizó la obra Gazaya y Corriente Junto al cósmico Antonio Gazaya Que seguramente lo conozcan por Esperando la carroza Y, by the way, este libreto era de Enrique Pinti Y sí, si es que te suenan cada vez más los nombres de con quienes trabaja Moria Es porque cada vez le iba mejor En los años 80 Moria ya era súper famosa en la calle Corrientes Y empezaron a aparecer cada vez más y más y más fanáticos suyos Pero estos no eran solo hombres que la encontraban atractiva Sino también gente trans que la imitaba El más conocido es quizás Raúl Gala Que siempre lo metían preso por estar vestido de Moria Por esta misma época Moria había empezado a salir más seriamente Con Mario Castiglione Tardaron seis meses en tener sexo ¿Por qué? Porque iban a hoteles, hablaban de teología Y a ella le gustaba tanto que fuera tan inteligente que no hacían nada más Con este hombre es que tendría una de las historias más amorosas de su vida Pero no nos adelantemos Unos años después, en 1983, Moria estaba en todos lados Inclusive en la TV ¿Qué? Sí, sí, sí Finalmente Moria tendría un espacio en la caja chica Y lo hizo con el club privado de Moria Kazan Un ciclo de sketches humorísticos En 1985 llegó Las Tretas de Moria Y al año siguiente, Monumental Moria En donde interpretaba junto a su marido Un personaje que sería muy querido por el público A la par en que estas cosas sucedían Moria se casó con Mario Y estaban muy enamorados Cortes muy enamorados Pasaban un montón de tiempo juntos Y es por esto que él le dice Tengamos una familia juntos Como que me veía siempre Y yo creo que vos tenés que dar tus gustos Y tenés que estar Tenés que, como mujer, te mereces un hijo Y él fue el que más insistió desde el momento que lo conocía Después de mucho dudarlo Y sentir contradicción interna Moria aceptó Digamos entre comillas Es que se puede aceptar hacer algo así Y quedó embarazada Pero su pasión podía más Y siguió haciendo teatro Hasta que estuvo de 7 meses Hashtag workaholic Finalmente llegó el momento Sofía iba a nacer Moria programó la cesárea un sábado Para poder ir a la peruquería el viernes Así de mucho le importaba tener una piba El 24 de enero de 1987 Nacía Sofía Gala Ay, miren lo que era Re chiquita Pero Moria No se enamoró Automáticamente de la idea de ser madre Pienso que eso Sienten muchas Que no tiene que ver con un rechazo Tiene que ver con Una extrema responsabilidad Que yo de pronto no la tenía Y cuando la tenés Pese a que tardaste en tenerla Que fue una primera y sañosa Decís ¿Qué es esta? Cuando las enfermeras le preguntaron Si quería verla Moria respondió que no Hasta que se le pasara el dolor Quería que su hija La conociera descansada y divina Esto, lejos de horrorizar a las enfermeras Las hizo reír mucho Moria era tan querida En ese entonces Que en apenas dos días Recibió más de 60 llamados de felicitación Con lo que eso salía Pero No todo Era color de rosas Moria Sentía que ser madre Era cada vez más responsabilidad Y las diferencias laborales Que estaba teniendo con Mario Empeoraron la situación De los padres primerizos Como que yo sentía Que usaba mi programa Para hacer campaña proselitista Todo sobre él Basaba en la política Decías hola Y terminaba en política Y sentía que Siempre iba a ser el marido de Por más que él Era un actor Director Él fundó el teatro de comedia De La Plata Fue autor de muchas obras Que se hacían en su teatro Y era un tipo muy talentoso Y muy inteligente En 1990 Tras un montón de discusiones Tanto en el hogar Como en el set de grabación Decidieron que lo mejor Era terminar la relación Y esto lejos de romperle el corazón Y convertir automáticamente Ese año en el peor de todos Veo que generó todo lo contrario Para Moria Ese año fue increíble ¿Pero por qué? ¿Porque le diste like? ¿Comentaste este video? ¡Sí! Ustedes lo saben mejor que yo Gente Algoritmos Si ustedes interactúan con el video El video se va a mover más Así que Mándale este video A alguien que te caiga super O a alguien que te caiga mal Muchas gracias por todo Pero volviendo un poquito a Moria ¿Por qué este año fue tan increíble? Si bien ya era toda Una personalidad en Argentina Moria siempre había hecho comedias Tanto en el cine Como en la TV Y en la revista Entonces De repente Le llegó la oportunidad De protagonizar Una obra seria Llamada Brujas La obra Contaba la historia De cinco antiguas alumnas De un internado Que se reencontraban 25 años después de abandonarlo Cuestión Que Moria Lejos De tener miedo Por este nuevo rubro Se tenía Alta fe En el momento que veré esto Me lo llamó Para ofrecerme Brujas Corté el teléfono Dije voy a aceptar Voy a romper todo Y me voy a ganar todo Yo siempre creí en mí No necesité que los demás Me aprobaran Para hacer algo en la vida Si me aprueban mejor Y si me desaprueban Es igual Y a la gente Le encantó Este cambio Amaban Ver a Moria En ese lugar Codeándose Con figuras increíbles Del mundo teatral Más convencional A principios de 1991 Y entendemos Gracias a un poco La seriedad de Brujas Moria llegó Con otro programa En el que entrevistaba A los políticos En campaña Llamado Escuchate esta A la cama Con Moria Por ahí Pasaron figuras Como Scioli ¿Qué noche nos tocó? ¿Qué noche nos tocó? Altamira ¿Cómo me ves a mí? Yo represento La derecha Y la izquierda ¿Con cuál te quedás? Yo mirándote Vos Es la única vez Que acepto eso De que los extremos Se toquen También apareció De la nada En este programa Fernando Pato Galmarini Secretario De deportes Del gobierno De Carlos Menem Que va a ser Más relevante Luego ¿Vos si te querés Sacar el saco También Pato? Estoy bien Ya va a llegar El momento En 1993 Protagonizó Su primera telenovela Con Pecado Concebidas Que trataba De presas Que se escapaban De la cárcel Y se hacían Pasar Por monjas ¿Se imaginan Boludo a Moria En la cárcel? Bueno Guárdense esa imagen Un rato más Gracias A esta serie Moria ganó Premio Martín Fierro A la actriz Revelación Bueno Vilma Tiene razón ¿Por qué no nos podemos Quedar acá Y tratar de hablar Con nuestros familiares? Corte Para decir que Moria ama Mar del Plata Y obviamente En este momento De su vida Iba un montón A las playas nudistas Que allí hay Que lindo Mar del Plata Vivo por ella En 1997 Terminó Brujas Después de Siete años Consecutivos En ese mismo año Moria Incursionó En el mundo Del talk show Algo así como Susana Jiménez Pero diferente Su talk show Se llamaba Con amor Y Moria El concepto Era parecido Al del programa De Oprah Los invitados Contaban Temas relacionados A problemas domésticos Homosexualidad E infidelidades Es decir Temas bastante tabú Para la época La gente no se da cuenta De que De que vos estás teniendo La valentía De confesar Ante todo un pueblo Y ante la gente Que sos homosexual Aparte que Ellos no se dan cuenta Que uno sufre Siente igual El programa se volvió Cada vez más serio Fui y le digo ¿Qué querés? Y me dice Vení a acostarte conmigo No, yo le dije No Entonces me agarró Y me empezó a pegar ¿De dónde te pegó? La cara Mi cara parecía Un puchimbal Cuando alguien les dé Una primera piña En el estómago En el ojo En el corazón En la cabeza Donde fuere Ustedes salgan Denuncian A quien sea La comisaría Un vecino A quien las pueda ayudar Y no se queden En ese entorno De violencia espantoso Ese mismo año Comenzó A salir con Luis Badalá A quien conoció Durante un vuelo Pero no hay tiempo Para hablar de esto Porque se hizo El año 1999 Año en que Moria Hizo historia La diva Juntó en su programa Las noches de Moria A Mario Su ex marido Con Badalá Que era este nuevo Que se conocieron En el avión El señor Mario Castiglione Mi ex marido El señor Luis Badalá Mi acto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nos equivocamos Yo creo que fue Darle demasiada Preminencia A lo profesional Mezclarlo todo O sea Nosotros éramos Una pareja Que trabajaba Profesionalmente A la par De la convivencia O sea Absolvía mucho Lo profesional Con lo personal Se mezclaba Absolutamente Creo que fue Un exceso De mezclar las cosas La charla Abarcó Todos los temas Posibles Y lejos de cagarse A piñas Por estar Un ex marido Ella su marido Actual Y Jorge Real Jorge Real Los tres Va a los cuatro Terminaron brindando Y expresándose Cariño Era un momento Bravo Porque yo sabía Que Castiglione Se iba a morir Tenía poco tiempo De vida Él es un hombre Que quiso Quiso Enseguida Me dijo De tener un hijo Te digo Que yo te amé Mucho Y que hoy En la actualidad Que tengo un cariño Inmenso Mucho más De lo que vos Te imaginas A pesar de que No te veo A pesar de que Por aquí Justivo Este Ya no No te amo Como en aquellos tiempos Pero te quiero mucho Y te respeto Como persona Como ser humano Y fundamentalmente Como la mamá De Sofía Gala Y así llegamos A los 2000 El nuevo milenio Moria lo arrancó Con otra temporada De brujas O sea de repente Ocho años Con brujas ya Y al siguiente año Retomó su rol Como vedette Junto a la mismísima Graciela Alfano En Cantando Bajo la deuda Y el tiempo pasó Y pasó Y así llegamos A 2005 Moria Hizo algo Completamente Inesperado Viniendo de parte De ella Es un montón Escuchen esta Se presentó Como candidata A diputada En la ciudad De Buenos Aires A través De un partido De movimiento De centro derecha Llamado El movimiento General Del centro ¿Qué? Amalia Granata Un poroto Vayan a ver el video De Amalia Granata Por favor Que está buenísimo Gracias Puso en pausa Su carrera actoral Durante tres meses Para hacer la campaña Pero Obtuvo solamente El 1,9% De los votos Es decir Alrededor de 30.000 Y no le alcanzó Para entrar En el Congreso Pero Todavía nos falta Hablar de algo Importantísimo ¿Te pensaste Que me iba a olvidar? Por supuesto Que no Misiela Es momento De hablar De Moria En el Bailando Y acá Para la gente Que tiene 15 años Y está sintonizando Les voy a contar Brevemente Qué es Tinelli Y qué es el Bailando Tinelli Estaba realizando Un programa Llamado Bailando por un sueño Que había hecho furor Desde el momento Cero Pero bueno Para ver bien Eso a detalle Miren el video Que hice de Tinelli Gracias Como Moria Está en todos lados No podía faltar En este Moria Llegó a ser Semifinalista Con lo difícil Que era eso En el Bailando El prejuicio De que si venía Estaba todo arreglado Que soy favorita Que no soy favorita Yo creo que Se me juzga De acuerdo Al virtuosismo La calidad Que pueda ser Interpretativa Y fíjate Cómo Se hizo notar Que al año siguiente En 2008 Se incorporó Al programa Como jurado Rol Que seguiría Ocupando Hasta el día De hoy En este programa Hizo mucho uso De su lengua Karateca Y nos dejó Algunos de los momentos Más icónicos De la historia De la TV Argentina ¿Te querés pelear ¿Te querés pelear conmigo Ahora, Moria? De ninguna manera No necesito a mi amor No está en mis planes ¿Hay envidia? ¿Hay problemas? Mi amor No conozco esa palabra Tal vez la conozcas vos Le habrás encantado A mucha señora Con la etiqueta de doña Como él habla De esa tercera persona De la tercera persona Que es el primer signo De locura Tu palo de cal Y arena Es tu no humor Que vos lo pretendés Disfrazar de humor Y que es tan obvio Torpe Y previsible Que te da Que nos ninguneás A mí no me hablan de esa manera Ni siquiera a mis padres Entonces me parece bastante chocante Bueno, entonces mi amor Estás criado en una cajita de cristal Esto es otra cosa Esto es un zoológico Así que si este señor Nos viene a decir Nosotros como nos comportamos En el teatro Yo te digo a vos Lo que se está comentando Que le sacaste el lugar A una chica Que se lo merecía Dignamente No son negocios Para calendario de gomería No para mí, mamita Con tu apellido Digo lo que se me canta Le llamaste oportunista De cuarta No, no de cuarta De décima Yo no estoy nunca De mal humor En el único lugar Que tengo nervios Es el clitor Y si es ningún otro lado más Sos una oportunista De cuarta Mal educada Que tenemos hambre Puede ser una función Cuando llegamos Platitos inmundos Con sándwiches cuadraditos Así de mala calidad Donde el jamón No era jamón Era japaleta Todo berreta Todo berreta Le voy a hacer una denuncia Con bromatología Tú eres descompuesta Te juro ¿Por qué me tengo que bancar Un dolor de estómago Y vómito Por un pollo de mierda Que me dio esta mujer? Ese año También abrió las puertas De su restaurante Moria Resto Y más Y una academia de danzas Llamada Escuela de Arte Moria Kazan Como cuando lo hacía En su garage Pero ahora Más formal Digamos Cada vez Moria estaba Más empresaria Emprendedora Diversificando Sí, sí, sí Arriba, arriba Y así siguieron Los trabajos Obras como Una familia poco normal La obra What Paz Carlos Paz O la obra Julio César Del mismísimo William Shakespeare En el 2010 Volvió Bruja No sé, estoy empezando A maquillarme Tengo que hacer bruja Después de tantos años ¿Por qué después de 20 años Vuelvas a bruja? Porque ustedes me eligieron Ese mismo año Se inauguró Una sala Del teatro Broadway Con su nombre Y abrió Su propio local De ropa Llamado Moria O un bebé Podrán Para la temporada 2012 Además de ser La cabeza De la revista De Buenos Aires Moria pasó A ser la directora De la misma Ese mismo año Presentó Su autobiografía Porque bueno Había ya un montón Para contar Como habrán visto Pero medio Que mucha importancia No se le dio Porque justo ese año Pasó otro hito En la vida de la diva Resulta que Ese mismo 2012 Durante una visita A Paraguay Para promocionar Moria Kazan De Fashion Show La diva Fue acusada De robo De joyas de zafiros Valuadas En 80 mil dólares Y fue expulsada Del país ¿Qué? Ya sé Se mueren Porque desarrollo Un poco más Ese tema Pero antes Hablemos de algo Que me parece Importante resaltar Moria Y la relación Con su hija Que ahora Ya es una adulta Resulta Que en 2013 Ambas estaban grabando El programa Malas muchachas Porque Sofía Le había pedido trabajo Resulta que en 2013 Sofía padecía De una fuerte adicción A las drogas Y su vida Era un caos Tanto Que no podía conseguir Un trabajo estable Entonces Fue con su madre Y le pidió Por favor Si podían hacer algo Juntas Es por esto Que terminan grabando El programa Malas muchachas Un día Sofía llegó tarde A la grabación Del ciclo Y Moria Se reenojó Después Moria contó En intrusos Que Sofía No salía De su casa Y que tenía A su hija De 5 años Elena Viviendo En malas condiciones Yo esto ya lo hablé Lo había hablado Una vez con Tuñón Con el padre de Elena Cuando ella Yo sentía Que tenía Algunas Fallas recurrentes Como por ejemplo No contestar Mis llamados Algunos alertas Que yo dije No, yo no Lo que quiero decir Es que yo no No me sentí Nunca amiga de mi hija Eso, a eso iba No Nunca te sentiste amiga No Sin embargo En diciembre De ese mismo año Se reconciliaron Sofía entonces Volvió al programa Y Moria aseguró Que le había dado Mucha lástima Que ella hubiera sufrido Por las cosas Que dijo Pero que estaba Tan acostumbrada A hacer catarsis De esa manera Que no podía controlar Me dolió Que los medios Lo apoyen Me dolió Que vos hayas permitido Que venga acá Teniendo hijas chicas Y sabiendo Que eso A un hijo No se le hace Por más enojado Que uno esté Y yo siempre Se lo digo a mi mamá Eso igual Me ayudó A tocar fondo Y a meterme En recuperación A la larga Y la verdad Me sorprendió Que reaccione así En ese momento Pero después Me di cuenta Que siempre fue así Y que ella Reacciona así En los medios Incluso la entiendo Pero cambiando Un poco de tema Ese mismo año Moria conoció Un nuevo amor Javier Ferrer Vázquez Un joven Abogado Un joven abogado Y empresario español El hombre Asistió a un show De la diva En el teatro Lola Membrides En Buenos Aires Y le llamó La atención Por lo que decidió Invitarlo a su programa De televisión Para conocerlo Mejor A partir de ese Entonces Comenzaron Una relación Relación Que no duraría Tanto Porque Luis Ventura Llegaría con un chisme Que lo cambiaría Todo Lam Bueno justamente Lam no Pero Luis Ventura Resulta que A la revista Paparazzi Le llegaron Un par de fotos De Javier Caminando muy cariñosamente Con una joven De 25 años Ventura Por entonces Director De la revista Llamó a la diva Para preguntarle Si tenía algún problema Con que lo publicaran Si es cierto Dale para adelante Fue la respuesta De Mo Corta Con el engaño De etapa Y de tema En todos los programas Lejos de ubicarse En el lugar De la diva Engañada Moria Anunció su ruptura Y le agradeció A Ventura Por haberla ayudado A terminar Algo que le estaba Haciendo mal Hasta dijo Que se sacó El borda Encima Y que Javier Se quedó sin El cajero automático Que tenía abierto A las 24 horas Y que ahora tenía Que ponerse a laburar Icónica Icónica Pero miren Hablé tanto Que se hizo 2015 Y Moria Fue arrestada Por la Interpol ¿Qué? ¿Se acuerdan De esos diamantes Que faltaban? Bueno Cuando Moria Regresó a Paraguay Para solucionar Esos problemas Legales Que tenía La estaban esperando En el aeropuerto ¿Qué? Y como si fuera poco En ese momento La policía Descubrió Que llevaba En su billetera 1,6 gramos De cocaína Uff Lo que complejizó Su situación Se le ordenó Prisión preventiva En una celda común De la cárcel De mujeres Del buen pastor En Asunción Sí, 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 sí Gente Moria Fue a la cárcel Como en la obra Que había hecho ¿Se acuerdan? Arre Mientras tanto En Argentina Se realizaban Protestas masivas En el obelisco Con el hashtag Frimo Y miles de personas Se movilizaban Por la causa No solo En la vida real Sino que también En internet Además De obviamente Convertir la imagen De Moria En la cárcel A meme A meme Legendario ¿Podrán? Finalmente Moria quedó en libertad El 23 de diciembre De 2015 Aunque luego Regresó al penal Para fotografiarse Con sus amigas convictas ¿Qué? Y como broche de oro Netflix La eligió Para promocionar El lanzamiento De una temporada De Orange is the New Black Una serie Que la comunidad Lesbica Conoce muy bien Y que casualmente Transcurre En la cárcel ¿Podrán? Claro Estuve presa Por drogas Y cheireos Que por supuesto No cometí Ninguna de las dos cosas Así que se comprobó Y pasé nueve días De spa En la cárcel De Paraguay Así mamita Que se callen Los haters Los no haters Los mamarrachos Y todos los que hablan Por hablar Las lolas No se manchan Amén Durante Esa misma época Y con el auge Del feminismo Y el michú Moria contó Durante una entrevista Que cuando era chica Fue abusada Por su abuelo Yo sentía asco Porque la persona Que me Que me iniciaba Me iniciaba en algo Sin haber penetración Pero es el primer hombre Que le di algo Era mi abuelo Ok Jugábamos a las cartas Y entrábamos En ese clima Y después Obviamente Que yo gozaba Pero al mismo tiempo Tenía asco Pero al mismo tiempo Tenía dependencia Y sabía que había una hora Que era la hora de la siesta Que yo bajaba A jugar a las cartas Y bueno Esa fue una situación De abuso Que la Creo que la pude superar Porque nunca me pregunté Ni me victimicé Ni tampoco me pregunté Por qué me pasó este a mí Tema super delicado Lo sabemos Así que para contrarrestarlo Un poco Vamos a contar ahora Algo Más divertido Siguiendo con estas anécdotas Random Bizzarras Tengo un interesante Ese mismo año Moria conoció A Humberto Un artista plástico Él le llevó Una estatua A su canal Salieron A comer Y esa misma noche Le propuso Matrimonio Nos bajamos Dejamos el coche Y yo para ir al restaurante Que ya teníamos mesa Lo agarré del brazo Como si fuera un amigo De toda la vida Se sienta Y le dice Bueno acabo de decirle A mi hijo A mis hijos del corazón Que voy a ver A su próxima madre La boda Tuvo lugar En una terraza Retop De Florencia Italia El 28 de diciembre De 2019 Estuvieron juntos Un fin de semana Después ella volvió A Argentina Y cayó la pandemia Obviamente No se vieron más Pero eso No nos importa mucho Porque Lo importante En realidad Es que Moria Ya estaba saliendo Con alguien más En secreto Y de hecho Esa boda Con este otro hombre Casi casi Que le cuesta Ese noviazgo Si Estoy hablando De el novio Más reciente De Moria Pato Galmarini Ese mismo pacto Al cual ella Entrevistó Hacía 20 años En a la cama Con Moria Es el destino Es el destino Según ha declarado Lo que a Moria Más le gusta de él Es que lee Le habla de economía Política Y filosofía A todos nos gusta Un hombre aplicado Gente De hecho Durante las primeras citas Él le mandaba Frases de Perón Papi yo soy un intelectual En otro packaging A mi hablame de libros Y me compras el mundo Cuestión que en 2022 Se casaron Y Moria Lejos de ponerse En modo pareja Luego de la luna de miel Siguió trabajando Y trabajando Como nunca Hizo de nuevo Una temporada de brujas Y de Julio César Del mismísimo William Shakespeare Otra vez En el 2023 Volvió al bailando Donde se peleó Con Pampita La única que logró Enfrentarla Ponele Y en agosto Sacó ¿Quiénes son? Con Lali En homenaje A su icónica frase También sacó el podcast La One Con Damián Coco Un besito Damián Donde recorrió su carrera El primer episodio Se llama El obelisco con tetas Porque hace 50 años Va al menos Una vez por día A ese icónico lugar Además Siguió usando Su lengua karateka Para tuitear Y resaltar En todo tipo De ámbitos Yo sí Yo amo el celular Pero amo Como para Como herramienta Amo como herramienta Y para Creación literaria mía Me encanta escribir Tweets cuando tengo ganas A diferencia De Susana y Mirta Que le deben Gran parte De su historia A sus programas Moria no cuenta Con un producto Sobre su espalda Que la haya acompañado Durante tanto tiempo Moria Es su propio producto Y Moria Es su todo Me encanta Ver como Con el paso del tiempo Nunca perdió Su esencia Ni sus ganas De vivir No te digo ser empático Ni sos todo lo que está bien Ni feliz vuelta al son Ni ninguna de esas pelotugueses Que todo el mundo repite Como si fueran genialidades Porque odio La jerga de la manada Te digo algo Mucho más simple Abrazarse Besarse Darse amor Y dejar que resbale Cual teflón con vaselina Dejen que resbale Lo que tenga que resbalar Y que entre Lo que tenga que entrar Hace de tu culo Un florero cómico Libre de prejuicios Y agarrate fuerte A los tuyos Adorados en las buenas Y en las malas Que nada es para siempre Moria es una institución En sí misma Es una parte De la historia Mediática argentina Imposible de olvidar Reinventándose A través del arte Como cuando era Una niña Bailando En su habitación Heme aquí Con mi mente brillante Mis tetas famosas Mi lengua filosa Satirica Esplendorosa Mi clico Mi cara sagrada Mi cuerpo barroco Espléndida por dentro Insuperable por fuera Sin complejos Ni récordes Heme aquí La verdadera Yo la guan Única y primera Siempre icónica y brutal El obelisco con tetas Heme aquí monumental Yo la guan Aplausos Gracias gente querida